Cogrejito Apaga la de cabeza John John, Pablo and Carla Carla? Ya Por aquí muere Y el Esto lo dijeron Yo creo que es así Chido Ah, mayo Antes de ir a tomar un frito El hans es más peligroso que el hans es más peligroso. El hans es más peligroso. ¿Cómo que este hombre nunca desarrolló eso? ¿Qué? Razor. Ah, sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, qué es aquí! Tiempo para comer. ¡Oh, qué es! ¡Voy a llenar! ¡De dónde! Dos te vamos a gustar. ¿Cómo que he ido? ¡Ale, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 20, 25, 24, 25, 25, 26, 21, 29, 26, 25, 25, 26, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, всем... No, 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 no. No, 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 no. See how big their heads are? Look at the tail. Look at him shake that tail. De la... De la... Ja. Qué chiquito. Ah, porque ellos dicen que cuando se les conviven, se les quiebran, le hacen de nuevo. Sí, pero no sé cómo decirle eso así que... No. Gracias por ver el video